Oye, amiguita, párate de la silla, que tú no viniste aquí a sentarte. Miki. En silencio cada noche yo te quiero así. Yo sé bien que tú eres mala, tú me gustas así. Aunque me cobras por las horas, sé que volveré. Sabes bien que eres mi riso y caeré otra vez. Y yo sé que no me conviene, pero hace rato necesito amor. Entiendo nunca serás para mí, tú mi delirio y es por eso. De vez en cuando te doy mi cariño, de vez en cuando amaneces conmigo. De vez en cuando finges que me amas. Y aunque no quiera, parezco mañana. ¿Con quién ustedes creen que ella gozaba? Pero que yo soy el matatama, brother. Y ella decidió y es conmigo. ¿Con quién? Bachata Heats. Bachata Heats. Oye. Ja, 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 ja. Tú dices que no voy a la bachata. Déjame enseñarle cómo es. Súbale, súbale, súbale. You ready? Runny day. Entre tú y yo no es un misterio lo que pasa aquí. Ay, amor, no le hagas caso, tú me gustas así. Aunque me cobres por las horas yo me enamoré. Tu experiencia en la cama me hace volar. Y vuelvo a ti. Por las noches yo me escapo, mami. Vuelvo a ti. Por lo bueno que lo haces, mami. Vuelvo a ti. Porque solo tú me haces vivir. Sabiendo que no eres para mí. Pero hace rato necesito amor. Entiendo nunca serás para mí. Tú mi delirio y es por eso. De vez en cuando te doy mi cariño. De vez en cuando amaneces conmigo. De vez en cuando finges que me amas. Y aunque no quieras repetimos mañana. Oye, Angelo. A ti te han visto también. Te hizo los mismos trucos a ti, eh. Que no tienes loco. Chau, chau.